Ser Podcast Es muy fácil, va a salir entre David De Gea, Robert Sánchez y Unai Simón. Uno de los tres jugará mañana. ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Vámonos! ¡Qué dulcura! ¡Hola Iturriaga! ¡Hola! ¡Toni Martínez! ¡Hola! ¿Qué tal? Especialistas secundarios. Pilar de Francisco. Y Roberto y yo que seguimos aquí. ¿Hoy tenemos posibilidad de tocar discos o no? Hoy tenemos... ¿O todavía no? Sí, sí, sí. Hoy Fernando, quizás. Vale, vale, vale. Ya está. España no marca gol y sin gol no hay paraíso. Además, ya lo dice Luis Enrique, si no nos damos cuenta de las cosas, ¡andé vamos! El campo no ayudaba mucho. Cuando ves a tus jugadores de más calidad con problemas a la hora de controlar el balón y... Porque no estaba bien. Si no os habéis dado cuenta, los jugadores se han quejado de esto. ¡Andé vamos, señorita! ¡Andé vamos! Si no os dais cuenta de las cosas, a ver qué periodismo tenemos. Y ahora, ¡chum! El campo está mal, como cantaba Freddie Mercury. El campo está mal. El gobierno tiene dudas sobre el futuro de la selección española en la Eurocopa. Se nota porque la vicepresidenta Carmen Calvo dice que los indultos a los presos del procés pueden llegar antes de octavos de final. Carmen Calvo en Canal Sur Radio. Pero cuando decimos, y yo misma lo he dicho, que están cerca, es porque la semana que viene o la siguiente, no mucho más que dos o tres semanas, tienen que estar terminados. Pero porque es así como van todos los indultos. Por supuesto, todos los indultos van así. Eso está fuera de duda. Pero además coincide que la fase de grupos de la Eurocopa acaba el 23 de junio. Este sábado jugamos contra Polonia. Creo que si ganamos ya está. El próximo miércoles contra Eslovaquia. Bueno, si España no se clasifica para octavos, el día 24 de junio ya no tenemos nada en que fijarnos. Todo será fijarse en los indultos. Si pasa a octavos, la nueva fecha clave es el 26 de junio. De todas maneras, cuanto mejor vaya la selección española, cuanta más ilusión concite, cuanta más atención, mejor para los indultos. Por lo que es muy posible que Uriol Junqueras esté animando a la selección gritando ¡Vamos Morata! ¡Viva España! El follón de los indultos tiene al Partido Popular enredando al rey en la discusión. Bueno, enseguida lo veremos porque la discusión de fondo es muy interesante, pero hay una discusión previa en esta frase. El rey fue la voz y fue la esperanza de todos los españoles el 3 de octubre. ¡Caramba! ¡El gran Isaías! Dice Isabel Díaz Ayuso el 3 de octubre, pero no es el pasado 3 de octubre, se refiere al 3 de octubre de 2017, hace ya casi 4 años. ¿Es correcto referirse al 3 de octubre sin citar el año cuando te refieres a una fecha de 4 años atrás? ¿Es correcto solo si se te ha parado el reloj político en 2017? ¿Es correcto en el caso de que necesites que siga el conflicto exactamente donde estaba en 2017? ¿Porque si se encuentra un camino de solución el Partido Popular queda en una situación extraña? ¡Vacas con bocina! ¡Extrañeza! ¡Extrañeza! Dice Pedro Sánchez que sintió extrañeza al escuchar a Ayuso aludir al rey. En fin, yo cuando lo escuché ayer, pues la palabra que me vino a la mente fue extrañeza. ¡Extrañeza! ¡Ven a la mente! Le viene a la mente extrañeza. Luego veremos si es tan extraño o no. Vamos a fijarnos en esta discusión, vamos a fijarnos a fondo en esta discusión sobre el rey provocada desde la derecha. ¡Qué cosas! Pero es que hay un gran debate en España sobre la importancia de 49 segundos, que es el tiempo del encuentro entre Pedro Sánchez y Joe Biden por la ley del parvulario. Hoy en el gobierno están rabiosos porque solo pueden exhibir 49 segundos. ¡Oh! ¡Me quema! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me quema! ¡Oh! 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 Y en la oposición están contentos y alborozados porque solo han sido 49 segundos. ¡Vivir contento! ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Cantar! ¡Ay! Están contentísimos. La política es así, están contentísimos y los otros están tristísimos. Que juzguen los oyentes. La reunión empieza aquí. Sarandonga, nos vamos a comer, sarandonga, chucurro con bacalao, sarandonga, lleno alto del puerto, sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga, cuchiviri, 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 sarandonga, cuchiviri, 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 sarandonga, yo te recantar. ¡Venga, cuchiviri, cuchiviri, cuchiviri! ¡Cuchiviri, cuchiviri, cuchiviri! Se acabó la reunión. ¡Ostras! ¡Españoles de bien! Vamos, Iturriaga, todo tuyo. ¡Tuittería! ¡Ganas, eh! Bueno, empezamos las tuiterías como no podía ser de otra manera con la selección española. Mira, con este tuit, Mr. Lopera, se carga dos jugadores. Morata es capaz de tirar un penalti y que se lo pare de gea. Atención a esta respuesta en una entrevista de trabajo de Tormento. ¿Y por qué desea trabajar con nosotros? Pues mire, desde niña he sentido una verdadera pasión por no morirme de hambre. Cuando alguien tome una decisión, se ha de mantener firme hasta el final. El tuit es de Unicornia Pelirrosa. Mi vecino ha visto mi código de desbloqueo del móvil. Ahora tendré que matarle. Bueno, cambiar el código. No, nada, matarle. Cuando se nota que no sabes de lo que hablas, el tuit de la madre de Brian. Oye, ¿y de qué estaba yo hablando? De técnicas de concentración. Ah, eso sí. Es difícil luchar contra tu propia esencia. El ejemplo lo da el cuco. Me estoy esforzando para intentar no ser tan borde y ser mejor persona. ¿Y qué tal lo llevas? Pues mejor que tu dieta, puto gordo. Pero bueno, que gratuito. Por favor. No, daño. Lo está intentando. Además. Sabes, siempre me he tenido por valiente. Y ahora no me atrevo ni a mirarte. ¿Qué me está pasando? ¿Qué tendrás? El rey Felipe VI está en la discusión política. El Partido Popular lo ha metido en el lío por el método del elefante. Sabéis que se dice no pienses en un elefante es la manera de que todo el mundo piense en un elefante. Aunque digas no. Aunque digas no pienses. Porque la fuerza está en la palabra elefante. Cuanto más digamos elefante, aunque sea elefante no, más elefantes. El Partido Popular lleva 48 horas hablando del rey por el mecanismo de decir no hay que hablar del rey. Vamos a escuchar a dirigentes del PP hablando sobre el rey y los indultos hoy, ayer y anteayer. El rey tiene que sancionar una monarquía parlamentaria y el papel que el rey tiene en la misma. El rey tiene tasado el papel del rey. Y también el papel del rey. La figura del rey. La figura del rey. Compromete la figura del rey. Y por supuesto la figura del rey de España. Que el rey fuera a cumplir con su deber constitucional. En las labores del jefe del Estado. El jefe del Estado. Por su majestad, el rey Felipe VI. ¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? Están hablando mucho del rey. Esto lo lidera Isabel Díaz Ayuso. Pablo Casado va a remolque. Quien lidera este movimiento es ella. El rey fue la voz y fue la esperanza de todos los españoles el 3 de octubre. Bueno, de todos, todos. De todos los españoles tal vez, no. Ese 3 de octubre de 2017, por lo menos la mitad de los catalanes no se sintió identificada con el rey. A no ser que considere que no son españoles. Pero al margen de este pequeño detalle, hay una pregunta que no sé por qué no nos hacemos. ¿Por qué el rey fue la gran esperanza de muchos españoles? ¿Dónde estaba el gobierno de España el 3 de octubre de 2017? ¿No será que el rey tuvo que salir el 3 de octubre de 2017? ¿Porque el gobierno de España de 2017 no hacía nada el 3 de octubre de 2017? Hacen cosas. ¿No será que el rey hizo el discurso que en todo caso correspondía al gobierno de España? Jamás oí hablar de ese asunto. Jamás. Jamás. ¿No será que el rey se desgastó esa noche porque el gobierno de España de 2017, de 2016, de 2015, de 2014, de 2013, no...? Hacen cosas. El rey se desgastó con un discurso en el que muchos catalanes no se sintieron identificados. También catalanes no independentistas. Con razón o sin razón, ¿eh? Los catalanes ya se sabe. Eso es otra cosa. Pero el rey Felipe VI, sea como sea, tiene un agujero de valoración en la opinión de los catalanes. En el resto de España, rey muy bien. Gran valoración. En Cataluña, moc. El Partido Popular se ha acostumbrado a convivir con malos resultados en Cataluña, pero la monarquía puede permitírselo. ¿Puede cambiar eso el rey? ¿Y cómo? ¿Es reversible esa mala valoración en Cataluña sobre Felipe VI? El rey Felipe VI tiene programadas tres visitas a Cataluña en los próximos diez días. El rey Felipe VI cena mañana en Cataluña. Es un acto del cercle de economía. Empresarios, sabéis, que son esos malignos empresarios traidores a España, piden diálogo a los gobiernos español y catalán. Dialoguen, no se cansen de dialogar, porque Cataluña y España lo necesitan. El rey va a ver a estos empresarios en Cataluña, uno de los tres actos previstos por el rey en Cataluña en los próximos diez días. El gobierno catalán había anunciado hoy que iría un miembro del gobierno, no Pere Aragonés, sino un consejero. Y el consejero ha dicho yo, que vaya Pere Aragonés, que vaya el presidente del gobierno, yo no voy. ¿Está en discusión si va el gobierno o no? ¿Está en discusión si va el rey? No. No, si va el gobierno. ¡Guau! ¡Guau! Pues a mí se me ocurren solo cosas energéticas y esotéricas. A todos. Parecería que hay un intento institucional de distensión, salga bien o mal, y que la Casa Real participa en esos gestos de distensión para aproximarse al clima de opinión que hay en Cataluña. Parecería que el rey intenta aproximarse a esos catalanes que, sin ser independentistas, consideran que su discurso del 3 de octubre de 2017 no fue del todo acertado. Ya está bien. No vamos a pagarle, porque no tenemos dinero. En este contexto es cuando Isabel Díaz Ayuso expone al rey en la discusión política sobre los indultos. ¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de esto? No, no, no. Y cuando se crea polémica, al día siguiente, Isabel Díaz Ayuso recuerda que el rey al que ella admira es el rey que habló el 3 de octubre de 2017. Y sí, mi preocupación es que esta decisión va a llegar a la mesa del jefe del Estado. El rey fue la voz y fue la esperanza de todos los españoles el 3 de octubre. ¿El compromiso? ¿Isabel Díaz Ayuso está poniendo al rey en un compromiso? ¿Está pidiendo al rey que escoja entre españoles? ¿Sea casual o no? ¿Sea una coincidencia o no? Qué extraña coincidencia. Díaz Ayuso está recordando al rey. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cuidado con los gestos de acercamiento a los catalanes. El rey al que nosotros defendemos es el del 3 de octubre. Si te apartas de ahí, ¡cuidado! ¡Cuidado! Si los empresarios piden diálogo a los gobiernos, ¿en qué posición queda el Partido Popular? Pero si el rey aparece en acto institucional con el gobierno catalán, ¿en qué posición queda el PP? El debate es de fondo. Si hay alguna posibilidad de que ese conflicto se encauce, ¿el Partido Popular qué va a hacer? ¿Va a boicotear cualquier solución aunque eso implique desgastar al rey otra vez? Tanta bocina no puede ser casual. Tantos días seguidos, no. Estas alusiones al discurso del rey del 3 de octubre son una advertencia. El rey que queremos es el de ese día. Mucha atención ahora. Escuchamos esta frase de Díaz Ayuso. Porque si firma, no firma, haga lo que haga, está en tela de juicio. El rey, ¿no os he oído bien? ¿El rey está en tela de juicio? ¿Hemos oído a una dirigente del Partido Popular decir que haga lo que haga, el rey está en tela de juicio? Vamos a ponerlo otra vez, por si acaso hay un error. Porque si firma, no firma, haga lo que haga, está en tela de juicio. En tela de juicio. Interesantísima expresión. Caramba, el gran Isaías. El PP cree que el rey de España está en tela de juicio, ¿en serio? Haga lo que haga, si firma o no firma, dice. ¿Cómo que si firma? El rey no puede no firmar. Madre de la virgen del amor hermoso, de la virgen de la teta rastra. A continuación, el diputado de más país, Joan Valdobí, hablando muy despacio. Entre Abascal y Díaz Ayuso, llevan al pobre Pablo Casado como pollo sin cabeza. Parece que esté haciendo un dictado escolar. A continuación, Ayuso diciendo que Pablo Casado piensa lo mismo que ella sobre el rey y los indultos. Hago siempre con Pablo Casado, que es hablar todos los días y él opina exactamente lo mismo que yo. A continuación, Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del Partido Popular, diciendo que lo que piensa Casado lo dice Casado. Y además, yo ayer escuché perfectamente, como ustedes escucharon, al presidente Casado en una intervención pública que dejó, yo creo que, no dejó lugar a la duda de cuál era su posición. Todo esto sintetiza el momento político en dos frases que no son excluyentes. Una es... Madre mía. ¿Y la otra? Pues yo creo que me voy a sacar la chorra. Especialistas secundarios. Bueno, somos conscientes de que miles o millones de españoles ya están vacunados con pauta completa y tal. Y bueno, que nos gustaría, nos haría ilusión hacer un carrusel de llamadas de oyentes para que nos digan cuál fue la primera frase que dijeron justo después de vacunarse. O sea, lo primero que dijiste, nada más recibir el pinchazo. Cuando salieron, salieron con el algodoncito del brazo, lo primero que dijeron, nos interesa este rollo. Así que, por favor, musiquita de carrusel deportivo. Y vamos con la ronda de primera frase después de la vacuna. Muy buenas tardes, compañero. Hola. ¿Tu nombre? Javito. Javito. Tu primera frase justo después de recibir la vacuna. Sí, yo lo que dije, justo después dije, pues nada, ya me han metido el microchis. Ahí estamos, un clásico sin duda alguna. ¿Cuánta gente habrá dicho esta frase en ese momento? Venga, seguimos con este carrusel. Hola. Hola. ¿Tu nombre? Me llamo Mónica. Mónica y... Yo lo que dije, pues bueno, ya me puedo abrir de nuevo el Tinder. Jaja, otro clásico. Siguiente. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal tu nombre? Manucho. Manucho. Yo lo que dije, total, para lo que nos queda en el convento... Ese pesimismo ancestral es muy nuestro también. Venga, va, vamos con otro oyente en la ronda de vacunas. Buenas. Buenas, me llamo colega. Yo lo que dije es, pues podrían habernos dado un bocadillo, por lo menos, ¿no? El protestón no podía faltar. Seguimos adelante. Hola, José Manuel. José Manuel, sí. ¿Qué tal? ¿Qué dijiste? Dije, pues yo preferiría la de Janssen. ¿Cuál te pusieron? Ni idea, ni idea. Lo dije un poquito por decir. Ahí está por hablar, ¿no? Ya estamos. Inconformista, el sin criterio. Venga, tenemos más. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal tu nombre? Carlangas. Carlangas, sí. ¿Tú? Yo no dije nada. Yo me arrodillé, ¡puf! Y besé el suelo, como el papa. Ahí estamos. Un hombre agradecido, Carlangas. No, no, agradecido, no. Que me caí desplomado. Ah, bueno. Es que era, besé el suelo desde la hostia que me di contra el sol. Que me da un miedo las inyecciones, me da un... Te desmayaste, te desmayaste. Blancazo, blancazo, pam. Blancazo. Blancazo total de Carlangas. Venga, seguimos con este carrusel de llamadas con la primera frase que dijisteis justo después de ser vacunados. Hola, Mario, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué dices? Mire, yo lo que dije es, ¿y Sergio Ramos no podría ir a la Eurocopa? Aunque solo sea por todo lo que ha dado la selección. Eso fue lo primero que te vino a la cabeza justo después. Lo primero, nada más me puse aquí el algodoncito en el desto y dije eso. ¿Y por qué? Si no me gusta el fútbol, ni lo sigo, ni nada. Ya. Pero me vino a la cabeza a saber lo que nos meten en la vena. A saber. Porque qué curioso, justo después de eso dije esa mierda. Qué extraña coincidencia. Venga, vamos con otro. Hola, buenas tardes. Hola. Martina, ¿no? Martina, sí. Yo lo que dije es, mec, mec. Está de las nuestras, sí, señor. ¿Hola? Sí, que lo dije porque es que lo digo todo el día. Me habéis metido en buen idiota. Claro, el virus del todo por las radias, de luego. Venga, va, vamos con otro. Hola, yo me estoy cansando ya del carrusel. Buenas. Paso a decir mi nombre. Yo no te dije, me voy a energía, pero ya. Sí, señor. Venga, la última llamada de este carrusel de vacunas. Muy buenas tardes. No, soy la misma de antes, soy la misma. Que es que también dije, dije, a otra cosa, mariposa. También os dejas en el tintero, ¿no? Pues muchísimas gracias, amiga. Bueno, pues yo creo que tenemos ya un espectro bastante amplio. Sí, muy amplio, de hecho. Sí, sí. Yo diría humildemente que hemos hecho un dibujo muy, muy preciso de la sociedad española. Pregúntale a Roberto que se ha puesto la segunda dosis. ¿Qué has dicho? Justo salir. Yo he dicho, ahora desconexión, ¿no? Oye, déjame decir una cosa. Como vamos a nuestra corresponsal en YouTube, solo que esta noche Raúl Pérez estrena el programa Movistar Plus. ¡Oh, hombre, vamos! Sí, se llama Expediente Pérez y el primer capítulo, el primer episodio va precisamente sobre el mundo youtuber. ¡Venga, chis! Con Ibai. Sí, mira qué casualidades de la vida. ¿A qué hora? 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 Sí, sí, sí. Expediente Pérez, como Expediente Warren, pero en Pérez. Venga. Yo pensaba que era un expediente X. Y quizás salgas en esta sección y tu te hagas. Youtuberismo. Vamos allá. ¿Qué pasa? Hoy arrancamos con una recomendación culinaria. Ya sabéis que hay extendencia a estos canales de gastronomía, de ir a comer a un restaurante, grabarte, comentar cada plato. ¿Qué te parece? Bueno, pues llega la paella de plactón. ¿Perdón? Paella de plactón. ¿Qué? Bueno, bueno. Bienvenidos al canal Más Anabólicos. Soy Tano Villar y hoy, chicos, toca algo muy especial. Pero esta preciosidad de paella de plactón es real. Mirad qué locura, por favor. Menudo aroma. Al final, el plactón son microorganismos que a los ojos humanos son inapreciables. Entiendo que el color verde lo pilla por la espirulina, por el alga. Estoy nervioso, no voy a mentir. Qué bueno, por favor. Uy, aquí viene de socarrat. ¿Quién me diría que iba a probar un arroz tan curioso como este de plactón? Yo el esfuerzo de ir a grabar ese contenido y probar estas cositas, lo hago por vosotros. Que para eso estoy. Nos vemos. Por favor. Muchas gracias. Paella de plactón. Hay que invitar a ese señor de la teta rascada. Está, si queréis, en la arrocería Maribel. Mira, en el Palmar. ¿De Valencia? Sí, sí, en Valencia, en Valencia. ¿De plactón? ¿De plactón? Ay, 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 ay. A la gente no nos gusta la playa. Decimos eso. Eso no es mar. Es plactón en cosas. Es así. Bueno, vamos con otra tendencia. Rosalía ya siempre es tendencia celebrity nacional y muy activa en redes sociales, en TikTok, Twitter, tiene todo. Y ahora ha hecho para Vogue, para el canal de YouTube de Vogue, ha hecho sus guilty pleasures, sus imprescindibles de maquillaje. Buenos días, soy Rosalía y hoy voy a hacer un maquillaje de verano. Cuando yo empecé a maquillarme, pues me maquillaba como una puerta. Una noche de travesura, de vez en cuando, pues tú, fíjate, por la mañana tienes la piel de vida estupenda, preciosa. Una noche de travesura te pone la piel muy bonita también. Las uñas largas también para mí, para mí, es un beauty secret. Me vengo arriba con las uñas largas. Y ahora me voy a hacer contouring en la nariz. Es muy importante cuidarte lo máximo posible. Yo casi nunca bebo, casi nunca fumo. Un poco de highlighter por aquí, otro aquí. Estoy brillando con highlighter, no lo ves. Qué grande, Rosalía. Bueno, estos son sus beauty secrets. Recapitulo, contouring, highlighter y una noche de travesuras. Es decir, un buen polvin. Bueno, perdón que pongo técnica. No, claro, hablando de maquillaje. Es que lenguaje youtuber. Sí, está pasando. Bueno, mucha gente quiere ser como Rosalía, quiere bailar, cantar como ella, pero al final dices, bueno, vamos, lo más asequible, voy a ponerme las uñas largas. Existe en YouTube un reto muy comentado. 24 horas con las uñas largas. Lo han mencionado muchos influencers. Vamos a escuchar a tres de ellos. 24 horas con las uñas extra, ultra, mega. Largas, como la Rosalía. ¿Yo cómo voy a abrir esto? A ver cómo hago yo las cosas de la casa. En plan cocinar, limpiar, ponerme un pendiente. Ah, es que te raspas aquí. Me acabo de raspar. Ah, a ver, voy a intentar hacer así para no meterme los dedos en el ojo. ¿Yo cómo voy a abrir esto? Ya dos cosas que estoy abriendo con la boca. ¿Que he podido hacer pis? Sí, bueno, te he bajado yo el pantalón, pero sí. Duele, me duelen las manos, tío. Es que no se puede hacer nada. Hay gente que va con esas uñas. Eso es mentira. La Rosalía. La Rosalía. La Rosalía. Y Fumanchu. Hay que ser Rosalía. No es un reto apto para cualquiera. O sea, es muy peligroso. Esa decía cultural, un poco bien. Sí, sí. Me lo cuenta, ¿eh? Me lo cuenta así hasta decirlo. Digo, nadie se ha enterado. Bueno, Rosalía, entonces. Por favor. Nuestros oyentes van a enterar. En colgados el aro, luego lo explicáis. Bueno, es un reto muy difícil, muy difícil. Es solo comparable al de 24 horas sentado en la neverita de Luis Enrique. En los majos. Y ver fallar goles es complicado. La espalda al final se resiente. ¿La ciencia? No, por la espalda. Paciencia, confianza. Sí, sí. Bueno, mañana lo que sí hay que tener también mucha confianza sea nueva gala de Mass Singer. Un concurso muy seguido. A ver quién es mañana, tú. Se rumorea que hay un youtuber. Ah, ojo. Que hay un youtuber en la gala de mañana que está enmascarado. Se dice en Twitter y se comenta en YouTube. Entre ellos lo comenta Malbert. Hola, chocho. Yo soy Malbert. Encantado. Hola. Hola, tú también. Erizo. Vamos a ver sus pistas. Aquí llega el erizo samurai. Que no hay más que verme para verlo. El erizo samurai. También que se relaje. No hay más que verme para ver lo duro que soy. A ver, señor. Que usted parece un miembro de la patrulla canina en la fiesta de un cumpleaños de niños de 5 años. Creo que lo de samurai puede venir por el tema videojuegos. Dilo. Yo creo que la persona que se esconde tras erizo es... ¿Quién? Ibai, Ibai. El rubius. El rubius. Yo creo que es el rubius. Vamos a escuchar su voz. Este es el erizo samurai. A ver. Este es el rubius. Sí. Bueno, a ver. En afinación. Es él, ¿eh? El erizo. Y el rubius. A mí me parece. Puede ser. Puede ser. Puede ser. También en Twitter. Soy yo, Ruius. O Raúl Pérez. También puede... También suena mucho en Twitter. Se ha dicho Iturriaga. Con este personaje. No despistes. Con Erika Samurai. No despistes. Se ha dicho. Sí, sí. ¿No? Bueno, nunca lo afirmaría. Es parte... Con lo que ha afirmado. Yo por mucha pasta salgo, ¿eh? En ese programa. Y por poco. Se ha te ha pagado. Se ha te ha pagado. No lo desvelería. Claro, si la han pagado, claro. Ya está. Cuidado, cuidado. Bueno, otro enigma ya. El último. Helado saludable. ¿Existe eso? Mario Ortiz, un nutricionista, ha ido a los supermercados a intentar encontrar un helado healthy. Vamos a ver. Buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Mario. Helados. Helado saludable en supermercado. Y bueno, dentro de estas opciones, ni los mochis, porque pongan pistachos, no es saludable. Y este también me lo habéis preguntado mucho, el de fruta que pones. Esto es azúcar puro y duro. Azúcar. Y no diríamos que mucha gente también lo compra, lo granizado, que pones sin azúcares. Pero esto es acción, si nos fijamos, agua, zumo, limón, 11% y el segundo, y bueno, el tercer ingrediente ya es edulcorante, árabe, maltitol y apartamos. ¿Eh? Es árabe, maltitol en cantidades de 8 gramos por cada 100. Una tarrina de estas te aporta 15 gramos de maltitol. Te reviente la barriga y eso no es interesante. Bueno, recapitulo. No, no, vocaliza. Sí, claro. Un poquito. Es que el pobre va con la mascarilla. Entonces, claro, leer etiquetas y con la mascarilla dice que no lleven azúcar añadido y si no la llevan, que no lleven mucho edulcorante. Es tan difícil encontrar un helado saludable como el culpable de un caso de Roberto Sánchez. ¡Eh! Lo he vuelto a hacer. ¿Qué mal es esto? ¿Cómo soy? ¿Cómo la colocan? Tenemos historia pendiente de la semana pasada, que se resistió. ¿Todavía no estamos con eso? No, pero la segunda. La segunda se le resistió a Rodrigo Cortés. Era la de Marcelo. A Rodrigo Cortés y a todos. Y a todos. Igual no están listos, entonces. No, sí, 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 hombre, solucionó enseguida la primera. A ver, Marcelo está patrullando en moto por una carretera comarcal. En una curva ve salir humo desde un terraplén, para la moto, se asoma, ve que es una furgoneta que ha volcado y se ha estampado contra un árbol. Accede hasta allí y comprueba que los dos ocupantes de la furgoneta han muerto. Hostia. Mira la carga de la furgoneta y deduce que el accidente ha sido por exceso de velocidad y que iban a cometer una estafa. Pero pobres, ¿no? Sí. Sabemos que no había animales, ni alimentos, ni droga, ni vacunas que hubieran robado, que se estaba rompiendo la cadena de frío, ni material frágil. Miguel Bosé con su declaración de Hacienda va detrás. Tampoco. Mira que llegamos a preguntar cosas la otra semana. Folletos del Fórum Filatélico. Tampoco. No, vaya. Preguntan por Twitter, ¿una virgen robada? No, 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 no. Ostras, ¿qué? Es que esquinado, ¿no? Qué bueno. Una virgen robada. Cuando no ves la pista clara... Oye... ¿Llevan a Puigdemont? No. Barras de hielo, también preguntan. Barras de hielo. Barras de hielo. Barras de hielo. Pero una estafa con barras de hielo, ¿qué querías estafar? No, no. Cuidado, ¿eh? Por eso. El delito, ¿no? No, no, no. Tampoco son barras de hielo. Periódicos cortados como billetes. No. Eso siempre es robo. Es muy buena, pero no. Vaya. Si están ayudando a gente a cruzar la frontera... ¿Ropa falsificada? Tampoco. ¿Te valen las que te hemos dicho o necesitas más, Robert? Yo creo que ya está bien para empezar. Yo creo que sí, ¿no? Oye, no hay más. Es que no hay más. Paella de plankton. Paella de plankton. Ángel León, el chef del mar, hace tiempo que utiliza el plankton en los arroces. ¡De plankton! Que conste en acta. ¡De plankton! Oye, yo el otro día tomé una pizza con quinoa. Fantástica. Sí, me encantó. En el restaurante de Llorente, de Marcos Llorente. ¿Y qué va, Robert? ¿Tú, un restaurante? Sí, sí. ¿También? ¿Dónde saca el tiempo? Pues yo no sé. Bueno, no estaba él. Él estaba ahí peloteando. Ah, cuando lo hace lo lleva otro, ¿no? Bueno, va, cabecera. Venga, va. Va, Ale. Agasté. Así cualquiera, coño. Pero oye, por el morro, ¿no? Hombre, claro, invitado. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Pagó yo. Era retórica. Ah, vale. Bueno, venga, vamos a saludar por segunda semana consecutiva, ya que empataron hace siete días, a Fernando y a Roberto. Hola, Fernando. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Roberto. Hola, Mec, Mec. Mec, Mec, Mec. Bueno, Fernando está en su cuarta semana. Sí. Eso significa que si hoy gana el desafío, pues se llevaría al tocadisco. Si lo gana Roberto, todavía le quedaría, a Roberto tendrían que ganar la semana que viene, ¿vale? Si os acordáis, estábamos haciendo un poco la semana pasada de Marie Kondue, y estábamos ordenando cosas, ordenando listas, ¿vale? ¿Os acordáis, no? Que daba una lista. Entonces, yo que soy un hombre, yo entiendo la derrota como exdeportista, pero la derrota no me echa para atrás. Si os acordáis, hace una semana planteé ordenar la edad de los seis componentes de Friends y lo dejamos porque parecía imposible. Pero hoy voy a intentarlo otra vez. Y vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por Fernando. ¿Por qué crees que va a funcionar bien la segunda? Bueno, pues porque ahora igual resulta que Fernando a la primera dice los seis de un tirón, ¿vale? Acordaros que los seis personajes son tres chicas, Rachel, Mónica y Phoebe, y tres chicos, Chandler, Joey y Ross. Y hay que ordenarles del más jovencito de edad al más mayor, ¿vale? Entonces, empezamos por Fernando. Fernando, empezamos. ¿Quién crees que es el actor más joven o la actriz más joven de los seis? Richard. ¿Quién es Richard? Sí, 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 Richard. ¿Cómo Richard? Josephine la segunda. No. ¿Lo dejamos aquí? No vamos bien, ¿eh? Esta vez va a funcionar, tranquilos, que esta vez va a funcionar. Oye, mira, os juro que me paso hasta que nos vayamos de vacaciones trayéndolo toda la semana. Necología positiva. No hay ningún Richard. Fernando, vamos con Roberto. Roberto, te repito, te repito, son Chandler, Joey, Ross, Mónica, Phoebe, y Mónica, Phoebe y Rachel, ¿vale? Es que sí. Venga, Roberto, ¿quién crees que es el más joven de los seis o la más joven? Rachel. Rachel, no. Fernando. Mónica. Tampoco. Mónica, tampoco. Roberto. Pero al menos es cierto. Joey, tampoco. Quedan Ross, Phoebe o Chandler. Fernando. Yo creo que sí. Ross. No. Quedan Phoebe y Chandler. Phoebe. No. No. Bueno, ya tenemos casi. Ya lo tenemos, ya tenemos el primero. Pero ya no sé a quién le tocaba. ¿Quién lo tiene que decir el primero? Le toca a Fernando. Fernando, no, Fernando. No, Fernando, ¿quién queda? Chandler. Chandler, correcto. Venga, Fernando. Ya tienes la primera. Venga, siguiente. Fernando, sigues tú porque has acertado. Está Chandler. ¿Quién es el siguiente? O la siguiente. Mónica. No, no es Mónica. Roberto. Marta. Rachel. Sí, sí. Correcto. Venga, Roberto. Ya tenemos dos. Rachel, venga, va. Tercero. Ritmazo. Sigue Roberto. Quedan Joey, Ross, Mónica y Phoebe. Pues, Joey. Joey, correcto. Muy bien. Seguimos, Roberto. Roberto. Mónica, ¿no? No, 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 no. Fernando. Ross. Ross, 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 Ross. Correcto. Entonces, Fernando, quedan Mónica y Phoebe. Si aciertas, punto para Fernando. Si no, evidentemente, punto para Roberto, salvo sorpresa. Fernando. ¿Quién? Mónica. Sí, señor. Fernando, sí, señor. ¿Veis? Si solo hemos tardado... Ya no lo vuelves a hacer. Venga. Venga, pues, puntito para Fernando. Vamos con la siguiente, que es bastante más fácil. ¿Cuál es el color, qué bonito, el color favorito de los españoles? Os voy a dar cuatro y tenéis que ordenarlos. Los cuatro son verde, rojo, negro y azul. Le tocaba a Fernando porque ha ganado y sigue jugando. Fernando. Ross. El azul. No, no, ya, esto ha sido con lo... Tenéis que decir los cuatro seguidos y yo os digo si está así. Ha empezado por el azul. Ha empezado por el azul, Fernando. ¿Azul? Azul, verde. Verde. Rojo. Rojo y negro, ¿no? Rojo y negro. Azul, verde, rojo y negro. No, no, no. ¿Roberto? ¿Va bien? Roberto. Negro. Negro. Azul. Azul. Negro. Igual que... Igual que... Verde y rojo, ¿no? Vale, pues tampoco, tampoco. Venga, Fernando. ¿Cuál es la primera? Dale. Ahora ya os ayudo. Azul, correcto. Azul, 39%. Azul, sí. ¿Verdad? Verde, no. Roberto, para ti. Azul. Rojo. Rojo, correcto. 19%. ¿Verdad, tercero? El negro. ¡No! Fernando, tercero. Verde. Verde y cuarto negro, sí, señor. Azul, rojo, verde y negro. Vale, muy bien. Segundo punto para Fernando. Qué curioso. Método anticonceptivo más usado. Sí. Cuidado. Epa. Vale, y empieza Fernando. Os digo cuatro. ¿Los vascos o todos los... Oscar, en Euskadi. No, 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 en Euskadi no. En Euskadi no. No, en Euskadi no. En España, en España, ¿vale? Plan España. Vale, plan España. Entonces, Fernando, Roberto, atención. Cuatro. Píldora, marcha atrás, preservativo o apelo y que haya suerte. Esos son los cuatro. No es ningún método anticonceptivo. Bueno, es un método, pero, en fin, hay gente que lo utiliza. Sí, Dios mío. Sería un método anti-anticonceptivo. Exacto. Venga, empieza Fernando, Fernando. La marcha atrás. La marcha atrás. Ese es el que más, ¿no, Pati? Vale, sí, sigue. Sí. Ese es el que más. Sí. La píldora. La píldora. El preservativo. Preservativo. Y luego apelo, ¿no? Joder, tío. No has dado ni una. No has dado ni una. Y mira que es difícil. No has dado ni una, Fernando. Roberto, tú, te toca. Venga, dale. Preservativo. Preservativo. Píldora, marcha atrás y apelo. Preservativo, píldora, marcha atrás y apelo. No. Cuidadito con el apelo. Ahí lo dejo. Fernando. Apelo 13, que le hagan películas. Apelo 13. Fernando. El preservativo. La píldora, la mal... Apelo y marcha atrás. ¿Tienes que ayudar ahora? No, ahora tengo que ayudar. No, no, no. ¿Quién ha dicho el último? ¿Le toca a Roberto? No, Roberto, ahora ya te ayudo. Empieza. Apelo. No. Fernando. El preservativo. Correcto, el que más, 29%. Segundo. La píldora. No. Roberto, primero preservativo. Segundo. Apelo. Apelo, correcto. Apelo y que haya suerte, 26%. Alucinad. Tercero, Roberto. Píldora. Píldora, correcto. Y cuarto, marcha atrás con un 1,5%. Punto para Roberto. Punto para Roberto, 2-1. Venga. Estras en la pelo. Nombres más puestos en 2019 a niñas. Ros. Ros, Rachel. Los cuatro, os digo los cuatro. Sofía, María, Martina y Lucía. Esos son los cuatro más puestos. Que superan a Julia, a Paula y a Emma, que son quinta, sexta y séptima. Ya tienes todas, ¿eh? Vale, las tengo todas aquí. Venga, pues empezamos por Roberto. Venga. El orden, te recuerdo, Sofía, Martina, María y Lucía. Venga, rápido, va, venga. María. María. Rápido. Sofía. Sofía. Lucía y Martina. Lucía y Martina, vale. Sí, ninguna, 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 ninguna. Fernando, para ti, dale. Martina. Sí. María, Sofía. Sí. Y Lucía. Ninguna. Sí, nada, tampoco, sí, muy poco, muy poco. Ayudas. Ayuda, Roberto, dale. Lucía. Lucía, correcto, es la más puesta, lleva un montón de años, Lucía. Lucía es la más puesta, ¿eh? Sí. Lucía. Es que no te oigo, es que... Sí, sí, ha dicho Sofía. Ha dicho Sofía, correcto, correcto. Lucía, Sofía, tercera, te quedan Martina y María. Martina. Martina, correcto. Y María, muy bien, pues empata Roberto a dos y vamos con el quinto supuesto, que es nombres más puestos a chicos en 2019. Son cuatro, Martín, Lucas, Mateo y Hugo. No, se puede decir. E Hugo. Me mola mucho. E Hugo me gusta. E Hugo, es verdad. E Hugo. E Hugo. Venga, Martín, Lucas, Mateo y Hugo. Sigue Roberto, que ha acertado la última. Dale, Roberto. ¿En serio? Martín. Sí. Hugo. Hugo. Mateo y Lucas. Mateo y Lucas, vale, no has dado ni una. Fernando. Lucas. Lucas. Martín. Martín. Hugo. Hugo. Y Mateo. Y Mateo. Tampoco es correcto. Vale, empieza a dar pista. Roberto, dale. Ayudas. Hugo. Correcto. Hugo, desde 2013, yo he flipado, ¿eh? Desde 2013 es el nombre más puesto. Hugo, vale, correcto. Roberto, sigue. Martín. Martín. ¿Y qué me queda? Lucas y Mateo, dos evangelistas. Venga, Lucas y Mateo. Pues Lucas y Mateo. Lucas y Mateo. Lucas y Mateo, correcto. Eso es correcto. A la una, a la dos. Roberto se coloca tres a dos. Vamos con la, la, tres a dos, la sexta. Venga. Eurocopa. País con más títulos de la Eurocopa de fútbol. Te doy cuatro países. Los cuatro países clásicos. Francia, España, Italia y Alemania. Ordénalos, por favor. Roberto, empieza. Francia, España, Alemania y... Italia. Alemania. Sí. Italia. Sí. Francia y España. Alemania, Italia, Francia y España. No. Fernando, oportunidad para empatar. Alemania. Sí. Inglaterra. Vale, que no está, pero no pasa nada. No. A ver, está en España, Francia, Alemania e Italia. Céntrate un poquito, Fernando. Un poquito, que esto está acabando ya. Venga. Has empezado por Alemania. Hace lo que quieras, luego vete a hacer lo que quieras. Alemania, bien. Francia. Alemania, Francia. Italia y España. Italia y España. Vale, pues venga, vamos con Roberto. Venga, Roberto. Ayudas. No, todavía no. Alemania. Alemania. Dale. Dale. Francia. Francia. No, olvídate de nada, que no, no, tampoco. Venga. Fernando, oportunidad para ti. Venga, empieza. Dale. Alemania. Correcto, Alemania, sí, venga. Italia. Italia, Italia, no, no, no. Roberto, venga, dale. Vamos, Roberto. Venga. Desde Alemania, España. Alemania. España. Alemania, España. Sí. Francia e Italia. ¡Olé! ¡Olé! ¡Sí, señor! Me alegro por Fernando. No, me alegro por Roberto. Y lo siento por Fernando, de verdad. Fernando, un abrazo, Fernando. Roberto, nos vemos la semana que viene. Desde Zumárraga, Fernando. Cuidado, eh. Cuidado. Venga, hasta la semana que viene. Maravilloso. Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena SER, la radio.